Iniciamos otra vez con las inscripciones, ¿qué tiene que hacer el ciudadano para poder inscribirse? Tiene que venir al gimnasio o aquí a la oficina a solicitar una cédula de inscripción en el cual viene que pongan todos sus datos personales, también se les da lo que es el reglamento de uso del espacio, el cual también reiteramos a todos los usuarios que respeten todas las indicaciones y esto con el fin de poder mantener en buenas condiciones el espacio. Ahí ya se vienen algunos apartados en el cual se solicita que pongan si van al gimnasio de box o si van al gimnasio de fuerza y cardio, porque también hay horarios, recordando que el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde es para el público en general y de 3 de la tarde a 8 y media de la noche es exclusivo para atletas. Esto también para darle un espacio a todos los atletas que están dedicados al 100% a entrenar algún deporte y sabiendo que también la preparación de fuerza es especial para ellos, por eso se les da un espacio exclusivo para ellos y también para que la gente que se dedica para mantenerse en buenas condiciones de salud tengan su espacio también asignado.